Puedes que tengan el mismo bloque con Imperium. El mismo bloque con Imperium. Con Expoort. ¡Expoort! ¡Aplausos! ¡Ay, Yemen! ¡Dale un mensaje a todos los participantes que están aquí, hermano! ¡Sin miedo! ¡Chino, tienen que practicar! ¡Ahhhh! ¿Estás listo? Pero me dieron por ahí como que... ¿Tu equipo está suave? ¡Ey! ¡Qué rato! No te voy a decir qué equipo dieron eso. Pero si ellos dieron eso, ¿qué tú les dirías? Que nosotros siempre estamos ready. ¡Estamos putas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! A ver, ¿con qué nos toca? ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 ¡Papá! ¡Tan fuerte esa llave! ¿Saben cuál es ya? ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale papá! ¡Fuerte el aplauso ahí! ¡Ahhh! ¡Vamos con!